Oye, te amo, yo más, te ha mordido un perro, yo más cago en chicle. Maravillosa jugada. Cuando pides ayuda en un examen y te dice que no sabe pero termina sacando 10. Lo sabías, me salgas con mentiras, Rogers, lo sabías. Tutoriales de YouTube presenta, ¿Cómo ser atractivo sin ser guapo? Ah, caray, eso sí me interesa, eh. Buen cuando tu mamá va a la entrega de calificaciones y le escondes la chancla y el cinturón. Maravillosa jugada. But, te olvidaste el palo. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Oye, hoy tu buena cita. ¿Y qué tal? Adivina quién sigue soltero y virgen. Buen cuando tu mamá, tu jefita te pide que laves los platos y mientras lo haces te pone las ollas en el lavadero. Esto no era parte del trato. Se me cayeron 5 pesos en la taza del baño, pero ni madres quería meter la mano ahí por 5 pesos, así que a 20, 300 pesos, porque por 305 pesos neta que sí metía la mano. Maravillosa jugada. Cuando vas a una escuela pública y no a una privada. Lo mismo, pero más barato. Disculpe, señor. Sí. Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos, una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? Sí. ¿Estás escuchando? ¡Oh, Dios mío! ¡Damn! ¡Oh, cientos! ¿Qué más hizo? ¿Y entonces, si quieres ser mi novio? No puedo decirte ahora, estoy usando carne. ¿Y eso qué? Nunca tomo decisiones al azar. Maravillosa jugada. Gwen, cuando vas a la escuela y todos tienen libros, pero tú sacas copias. Lo mismo, pero más barato. ¿Estás viendo memes porque no tienes con quién chatear? Niéguemelo. Te toca, ¿qué quieres ver a tu amiguito? Maravillosa jugada. 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 Gracias por ver el video.